Parece que hay un caso. Él es, que por fin no habéis llegado. Sí, por fin he llegado y yo creía no poderlo verificar según que era la calma del nazareno o como si presintiera su muerte. Tenía el buen maestro unas asombrosas ganas de charlar. Me desesperaba, pero ya estoy aquí. Y bien, ¿nos lo entregaréis esta misma noche? Yo nunca falto a mi palabra. Entonces, ¿qué es lo que necesitáis para ponerlo a nuestro poder? Fuerza, mucha fuerza y sobre todo, bien armado. ¿Para prender a un hombre? ¿Y quién nos ha dicho que ese hombre no tenga dispuestas sus cosas de modo que con facilidad pueda ponerse al cubierto de un golpe de mano? Es prudente y prevenidos, don Queloz, por lo que pudiera acontecer. Que la fuerza no falte. ¿Tenéis dispuestas todas las cosas? Los hombres que deben acompañarme serán bien armados y sobre todo, serán bien decididos. ¿Podéis satisfaceros de ello por vos mismo, amigo Judas? Supongo que lo habéis visto y en el patio de la casa todos son gente de guerra, dispuestos a todo. El preso estipulado, amigo mío, está en poder del Quías, que como sabemos, es el tesorero del temblor y este señor le pondrá en vuestras manos siempre que gustéis. ¿Y venid ya dispuestos a ponernos al frente de las fuerzas que deben acompañarnos? Por mi parte, a la hora que gustéis y recordéis las condiciones, repetidla. Yo tendré a vuestra gente en donde se oye el nazareno, mas yo no quiero mezclarme en otra cosa. Está bien, nunca hemos pretendido que vos jugáis, vos apoderéis de él. Pero como la noche no ha de ser muy clara y muchos de los que aprenden no le conocen aún, fuerza será que se los indiquéis por medio de una señal inequívoca. Conviene que nos apoderemos del nazareno y sería vergonzoso pensar que está en vuestro poder y ayudarnos con otro hombre. Yo le conozco bien, yo os aseguro que vuestra gente no se equivocará, porque les daré por señas unas que deben ser inequívocas. Diré a la gente armada y amarrad bien al que yo besé, porque ese será el que buscáis. ¿Qué tal os parece, Miriam? ¡Precioso! ¿Y qué se debe hacer ahora? Si estáis prevenido, nada más que verificarlo. Que en el efecto muerto esta sentencia que se cumple el pie de la letra. ¡Gracias!